El 8 de septiembre se disputaron las últimas finales regionales del Torneo de Libera 2023. En este proceso fueron seleccionados los 16 equipos de todo Chile que presentarán, debatirán y defenderán sus iniciativas juveniles de ley en la final nacional, la que se disputará el 8 de noviembre acá, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Les agradecemos su gran participación y nos vemos en la gran final nacional.